7 de la 1 que pide paso Claudia Moreno, porque ¿dónde estás? Hola, Claudia. Chevy Carlos, me he venido hasta el polígono de Toledo, porque hoy aquí se está preparando, se está presentando, mejor dicho, una campaña que consiste en que nos renovemos a nosotros mismos y que reciclemos todo aquello que tengamos en casa, pero que lo hagamos con cabeza y que lo hagamos de la manera que se tiene que hacer. Estoy con Luis Moreno, es el director general de la Fundación Ecoleco. Hola, Luis. Hola, muy buenos días. Gracias por atendernos, gracias por estar con nosotros en este Hoy por Hoy Toledo de la cadena SER. ¿En qué consiste esta campaña? Bueno, esta campaña, la Green Week de Ecolec, es una campaña de información a los ciudadanos para explicarles qué es lo que tienen que hacer con los residuos de aparatos eléctricos, electrónicos, cuando ya no necesitan estos aparatos, qué es lo que tienen que hacer con ellos. Básicamente, las opciones son fáciles. Siempre tenemos el punto limpio, donde podemos llevar los aparatos cuando ya no nos sirven, pero cuando compramos un aparato, en la misma tienda que estamos comprando, el aparato nuevo, podemos depositar el viejo, y tenemos hasta 30 días, para hacerlo de forma gratuita. Es decir, la forma más fácil es ir a la tienda donde compramos el aparato nuevo. Incluso los aparatos más pequeños, en todos aquellos establecimientos comerciales de más de 400 metros que vendan aparatos electrónicos, también tienen la obligación de recogerlos de forma gratuita y, en este caso, sin obligación de compra. Y también, cuando hacemos la compra por Internet, al hacer el clic de compra, también tenemos el derecho, como consumidores, de que nos recojan el aparato viejo cuando nos hacen entrega del nuevo en casa. Que muchas veces, cuando estamos haciendo la compra online, estamos haciendo el clic de compra, nos preocupamos del precio, nos preocupamos del plazo de entrega, y no nos preocupamos de qué es lo que pasa con el aparato viejo. Pues esto es lo que todo el mundo debe saber, que además es una obligación por parte de la tienda, sea física o electrónica, y es un derecho del consumidor. Está bien que lo sepamos, porque muchas veces estas cuestiones quedan en el olvido. Nos interesa más recibir lo nuevo y, bueno, lo viejo lo dejamos ahí, y que no da igual lo que hagamos con él, lo decía muy bien Luis. Así que es importante también que pensemos en qué hacemos con esa batidora vieja, con ese tostador. Aunque tengamos lo nuevo, hay que pensar en lo que dejamos atrás y darle una nueva vida, porque se le puede dar, se le puede dar. Luis, ¿tenemos datos de aquí de Castilla-La Mancha? Sí, en Castilla-La Mancha la verdad es que los datos son bastante positivos, porque la recogida de aparatos eléctricos electrónicos en el año 2020, que es el último año cerrado que tenemos datos, la media de recogida fue de 12 kilos por habitante año, que es 3 kilos por encima de la media nacional, que están 9 kilos. La verdad es que es una cantidad importante, y es de las pocas comunidades que está tan por encima de la media. Quiere decir esto que pese a las distancias que hay en Castilla-La Mancha, pese a la dispersión geográfica de la población, la población sí está concienciada para recoger estos aparatos y hacerlo de forma separada. Y de esta forma estamos consiguiendo recoger una cantidad importante y reciclando estos aparatos. Porque cuando los recogemos lo que hacemos es llevarlos a centros de clasificación, aquellos que se pueden reparar los reparamos y los volvemos a poner en el mercado para alargar la vida y hacer que sean residuo más tarde, y aquellos que no se pueden reparar los llevamos a reciclar para recuperar todos los materiales que están contenidos en ellos. Luis, esta campaña, ¿en qué consiste? ¿Acciones de calle, de concienciación para los vecinos? Hoy nos encontramos en este Paseo Federico García Lorca del Polígono. ¿Y dónde más vamos a estar? Bueno, estamos en 13 ciudades de toda España este año. El año pasado estuvimos en 8, este año 13. El año que viene esperemos estar en más. Aquí en Toledo estuvimos la semana pasada ya en el Paseo... Paseo de la Rosa, quizás. Paseo de la Rosa. Hoy estamos aquí en el Paseo Federico García Lorca y la semana que viene, el miércoles, volveremos a estar aquí también de 10 a 2. para informar a los ciudadanos de estas opciones que tienen y para recoger aparatos eléctricos electrónicos. Tenemos aquí unos cajones donde estamos recogiendo aparatos electrónicos y los llevaremos a reciclar. Y lo bueno es que esta iniciativa, lo que hacemos es que por cada kilo de RAE que recogemos vamos a plantar un árbol. Y además lo vamos a plantar aquí, en Toledo. Esa era mi pregunta. Si por cada kilo de toledano era un árbol para un toledano. Efectivamente, esa es la idea. En la campaña nacional lo estamos haciendo en cada ciudad. Lo que hacemos es eso. Los kilos que recogemos de residuos aparatos electrónicos los transformamos en árboles para la ciudad. Pues una iniciativa bastante redonda. Recordamos, ¿este miércoles o el próximo de la semana que viene? El miércoles de la semana que viene, el día 6, aquí en el Paseo Federico García Lorca de Toledo. Pues ya saben los toledanos que hagan limpieza en casa y todos esos electrodomésticos, todas esas cositas que tenemos muchas veces sin tirar porque no sabemos dónde, que lo traigan aquí porque vamos a ganar un árbol por cada kilo que recojamos. Luis Moreno, director general de la Fundación Ecolec. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias a vosotros.